Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... Las razones por qué Noruega es el mejor país del mundo. Como todos sabemos actualmente, países como Estados Unidos, Rusia o China están buscando volverse la potencia mundial número uno. Pero eso no significa que para su gente las cosas vayan bien. Incluso estas naciones ni siquiera son el top 10 de los mejores países del mundo. Y es que cada año revisando datos y haciendo un análisis, las Naciones Unidas evalúan a 189 países y revisando diferentes criterios desde cuánto vive una persona hasta cómo vive, hacen una lista de los mejores países del mundo. Obviamente, entre lo más alto esté tu país de la lista, es que va bastante bien. Es así que este año, los 10 mejores países para vivir son los siguientes según las Naciones Unidas. Número 10, Dinamarca. Número 9, Países Bajos. Número 8, Australia. Número 7, Suecia. Número 6, Alemania. Número 5, Islandia. Número 4, Hong Kong. Número 3, Suiza. Número 2, Irlanda. Número 1, Noruega. Ahora bien, si tú te preguntas cómo le va a los países latinoamericanos, bueno, no les va tan bien. Y es que, por ejemplo, Argentina está en 46, México en 74, Colombia en 83, y Brasil en 84. Es entonces que llega la pregunta, ¿por qué Noruega es el mejor país del mundo para vivir? Bueno, aquí están las razones. Empecemos con la esperanza de vida en Noruega. Es decir, ¿cuánto es lo que la gente normalmente vive en ese país? La edad son 83 años, cuando en promedio en el mundo, la esperanza de vida es de 75. Pero lo importante en Noruega no es cuántos años vives, sino cómo los vives. Y la gente en Noruega normalmente es muy feliz, y se encuentra con muy buena salud. ¿Pero cómo logra esto Noruega? Bueno, ellos tienen una población de más de 5 millones de personas. Es decir, su población es bastante pequeña. Y es que solo los habitantes en la Ciudad de México es de casi 9 millones. Es decir, más gente vive en la Ciudad de México que en todo Noruega. Esto ayuda a que la gente tenga un espacio para vivir y no esté toda apretadita. Esto llega a tal grado que Noruega es el país con una de las tasas más bajas de densidad de población. Y es que en promedio por cada kilómetro cuadrado hay 9 habitantes. Haciendo otra vez la comparación con la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay 5,967 personas por kilómetro cuadrado. Ahora tú dirás, bueno, eso es en la Ciudad de México. ¿Pero qué pasa en todo el país? Aún así, la comparación con Noruega es brutal. Ya que te repito, Noruega tiene 9 personas por kilómetro cuadrado y el país completo en promedio tiene 61. Sí, 61. Es decir, 7 veces más. Por otra parte, Noruega es considerado uno de los países más pacíficos del mundo. Y esto significa que no solo no tiene conflictos con otras naciones, sino la gente que vive en Noruega no se conflictúan entre ellos. Además, Noruega es considerado uno de los países más democráticos del planeta. Y es que tiene un proceso electoral para elegir a sus autoridades bastante transparente y abierto. Las libertades de las personas son muy amplias. El gobierno trabaja muy bien y es muy poco corrupto. La gente participa en la cuestión política. Y es que incluso a los niños desde pequeños se les enseña de cultura política. Una frase que refleja mucho a la sociedad de Noruega es igualdad, igualdad, igualdad. Y es que en ese país hay muy pocos ricos y también hay muy pocos pobres. Es decir, hay una gran cantidad de clase media. Obviamente, la clase media en Noruega comparada con la de otros países es clase alta y bastante rica. Ahora bien, la cultura igualitaria de Noruega tal vez se da porque es un país de religión protestante. El cual en sus orígenes era pobre y austero. Y es que se volvió rico hasta que encontró petróleo. Pero a diferencia de otras naciones, las ganancias de ese petróleo sí le llegaron a la gente y les mejoró su calidad de vida. Incluso el pasado no fue fácil para Noruega ya que fue dominado por otras naciones como Dinamarca, Suecia y Alemania. Ahora bien, Noruega tiene unos paisajes hermosos. Incluso en ese país se pueden ver las auroras boreales. Ahora bien, en Noruega se pagan muchos, pero muchos impuestos. Pero eso a la vez a los noruegos les da bastantes beneficios. Especialmente sociales. Por ejemplo, las universidades son gratuitas para todo el mundo. Seas noruego o seas extranjero. Y esas universidades son de las mejores del mundo. Además, el país es extremadamente seguro. Obviamente, como en todo el mundo, a la gente no le gusta pagar tanto impuesto. Pero también la diferencia es que ahí los sueldos son muy elevados. Es así que también todo es más caro, pero como ganan más, no hay tanto problema. La educación es tal en Noruega que los noruegos leen más que cualquier otra población en el mundo. Además, cada año se publican más de 2.000 nuevos libros en el país. Y es que esto es que cualquier persona que publique un libro, el gobierno noruego tiene un plan de ayuda con el cual le comprará mil copias y las distribuirá a las bibliotecas para fomentar su lectura. Ahora bien, como ya te había comentado, Noruega tiene mucho petróleo. Sin embargo, aunque parezca mentira, su gasolina también es bastante cara. Es así que la gente casi no ocupa coche privado y más bien transporte público, el cual es muy bueno. Además, les encantan las bicicletas. En Noruega casi no se dan delitos. Además, las prisiones no buscan castigar, sino más bien educar y hacer que las personas que hicieron un delito puedan integrarse a la sociedad. Es por eso que tiene prisiones muy diferentes. Por ejemplo, hay una cárcel en una isla la cual es abierta, es decir, no tiene rejes. Los reclusos pueden andar libremente por sus bosques, campos y playas. Es por esa razón que solo menos de 2 de cada 10 noruegos que estuvieron en prisión vuelven a delinquir. Ahora bien, para que te des una idea, en la Ciudad de México casi 5 de cada 10 personas que ha sido encerrada por un delito y luego liberada vuelve a delinquir. Y aunque en promedio en todo México es menor que en la Ciudad de México, aún así es casi el doble que en Noruega. Ahora bien, hay muchos apoyos a las madres y mujeres embarazadas. Noruega ofrece facilidades laborales a inmigrantes. Además, toda la gente en Noruega sabe leer y escribir. Esto solo lo han logrado 6 países en el mundo, incluidos Noruega. Y no solo eso, los niveles educativos y de investigación en Noruega son de los más avanzados del planeta. Además, la calidad de los hospitales y servicios médicos del país están considerados entre los mejores 20 de todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Es así que los noruegos no solo presumen ser de los más felices, de los más democráticos, de los más pacíficos, de los menos corruptos, de los más educados, de los que más ganan y donde hay menos desigualdad. Si no todo esto hay que sumarle la belleza del paisaje de su país, las oportunidades de divertirse, agua de la más limpia y aire del más puro. Es por todo lo anterior que Noruega es el mejor país del mundo. Ahora bien, algunas personas se podrían molestar diciendo que esto es injusto y que no se puede calificar a un país mejor que a otro. Pero según expertos, lo que deberíamos de hacer es aprender más sobre Noruega y tratar de llevar esas cosas buenas a nuestros países. Porque los humanos de Noruega son iguales a los demás humanos. La diferencia es su educación y sus acciones. A ti de lo que tiene Noruega, ¿qué te gustaría que tuviera tu país? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero leerte. Ahora sí, dale like a este video, sí, dale un like y compártelo. Ahora, ¿listo? Muchas gracias. Ahora sí, sígueme en mi nuevo canal llamado Tu Cosmópolis 2. Te prometo que te va a encantar. Tu Cosmópolis 2. Te dejo el link en la descripción. Yo soy Marco Antonio C y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye.